Contigo río hasta en la misa, contigo viajo mochilero Con una mirada nos basta para ver nuestros corazones Peleamos, llenamos de abrazos, rincones Hoy parece un día normal, unión es normal, pero la verdad es que no lo es tan Un 13 de abril, hace como casi 10 años, arranqué por primera vez uno de estos micrófonos Y estaba yo súper feliz de la vida, estaba cumpliendo un sueño de llegar a una visora que quería Hoy, ya casi 10 años después de eso, hoy en la mañana me levanté para venir a mi último programa de Bésame en la Mañana Porque hoy llega al final mi etapa en esta emisora